Pero es comer de todo, comer de todo un poco, de todo un poco, y lo que te va pidiendo el cuerpo, escúchalo. No, es que mejor dicho, pues me encanta tu respuesta y me encanta decirlo de vida, porque la mayoría dice, no, comer saludable, entonces ya empiezan a irse, solo por una semilla, solo por una cosa, eliminan azúcares, eliminan grasa. Eso se llama ortorexia, estas personas compulsivas por mirar las tablas nutricionales y comer productos que solamente vengan de una fuente orgánica. Esto se vuelve una compulsión y se vuelve una enfermedad tan destructiva como la anorexia y la bulimia, que está la ortorexia, que es esta que acabo de señalar, y la vigorexia, que es la obsesión y la compulsión por tener los músculos, y por subir la masa muscular y que se nota y la cosa, y vives, duermes, comes, te alimentas, te relacionas, todo para esto. Es peligrosísimo la ortorexia. Yo digo una cosa, estamos en este mundo, claro, si podemos conseguir orgánico, qué bien, pero si no, también tenemos que adaptarnos a las situaciones y ser conscientes. Muchas personas piensan que ser una persona saludable o fitness es, hay que tener billete. Y yo les digo, no, uno puede comer lentejas con arroz y huevo todos los días y no pasa nada, eso es saludable. Lo importante es que tú sepas que todos los días estás comiendo a las horas que es, que estás escuchando tu cuerpo, cuando sientes esos bajones de energía que te empieza a dar como mal genio, como bostezadera, no es cansancio, no es sueño, es falta de alimentación, es un crash de insulina, se llama, se te baja el azúcar en el cuerpo y empiezas a necesitar. Entonces uno no debería comer tres veces, uno debería comer cinco veces, eso no es fitness, eso lo manda la Organización Mundial de la Salud para cualquier persona. Eso es inteligente. Exacto, y en el momento que lo haces, tu cuerpo empieza a cambiar sin necesidad de ir a un gimnasio. Bueno, y estás aquí en Medellín porque está Expo Fitness, que también este año ha cambiado, está súper chévere, o sea, siempre ha sido chévere, pero esta vez está como mucho mejor, más caliente a la gente, renovados. ¿Cuándo y dónde es tu conferencia, tu charla? Yo quiero ir a verla. En serio que sí, me encanta. Bueno, este año mi conferencia va a estar un poco, bueno, yo todos los años creo que digo lo mismo, va a estar revolucionaria y todos los años llego con algo más. Pero yo digo que ya estamos en una feria donde ya hemos hablado de cómo ganar masa muscular, cómo perder grasa, estilos de entrenamiento, bla, 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 de eso ya tenemos mucho. Ya el que quiere se acomode a lo que le guste y le parezca. Yo este año vengo con una onda un poco más espiritual, que es un trabajo que yo he hecho y que la gente de pronto no conoce desde hace mucho más tiempo que el fitness, que vengo trabajando mi camino espiritual y de la mano con el ejercicio. Para mí el ejercicio fue un complemento a mi vida espiritual y al ubicar mi parte emocional y trabajar dentro de mí de ese trabajo interior, que pienso que ahora estamos listos, tanto en la expo como en el mundo, para oír hablar de estos temas y empezar a decir, porque sí hay una necesidad de interior, de contenido en los seres humanos. Eso es lo que nos tiene como ansiosos, está pasando de todo, nos estamos separando, cambiando de trabajo. Energéticamente en el mundo está pasando algo que sí es energético y está regido por todo lo que nos rodea, porque no somos una bolita sola en el universo, pasan muchas cosas alrededor que nos afectan y hay que aprovechar esta energía de cambio para abrir los ojos y generar conciencia. Entonces, si van a ir a mi conferencia, vayan con la mente abierta, porque seguramente vamos a hablar de músculo, seguramente vamos a hablar de vida saludable, pero el enfoque va a ser un poco más espiritual. Mi conferencia es mañana a las 4 de la tarde, igual desde las 12 estoy en un stand de suplementación, con la suplementación que yo trabajo y desde el punto de vista que yo tengo, porque tienen diferentes influenciadores, pero ya cada vez más las marcas se están interesando por una parte más humana y más sensible. Y a las 5 y media de la tarde en el stand de Babaloo vamos a hacer ya un performance con el cuerpo. Bueno, veo también que es una mujer de un carácter y un templo, o sea, bienvenida al combo de las feminazis, ¿cierto? Yo aquí en este sofá siempre he encajado bien porque todo va a ser. Sí, es así, exacto, pues, o sea, ¿quién dice? ¿sexo débil? Ah, no, usted la quiere dulcecita, bonita, dulcita, dulcita, por acá no fue. No, 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 puede ser para algunas cositas. Pero sí, hay cositas para las que son dulcecitas, pero para todas. Si no lo queramos. Exacto. Pero ¿cuál es tu lado flaco, tu lado débil, cuál es? Salvador. ¿Tu talón de Aquiles cuál es? El amor en general, o sea, Salvador es obviamente la representación vívida de lo que es el amor en mi vida, pero para mí el tener una relación con un hombre ha sido complicada, por mi carácter. ¿Tení para acá? Yo no, pues venga. Por mi carácter, porque es que a veces los hombres las prefieren brutas, mi amor, nada que hacer. Pues gracias. ¿Tení que eres inteligente, querida? Pues gracias. No, 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 hay otras que no. No, porque es que son muy inteligentes y saben valorar. Saben valorar, no, no. No, además detesto generalizar las cosas, porque yo pienso que es una vaina de seres humanos. Cada vez nos cuesta más relacionarnos, cada vez estamos más metidos en nosotros mismos, pero buscando, es como, es un egoísmo raro, porque buscamos la seguridad, el amor y la paz y la tranquilidad en el otro. Y si el otro llega a cometer un mínimo error, tú jugaste con mis sentimientos y me destruiste. Pero yo digo también, y es que sabes que no es fácil, no es fácil tener una mujer que brille con nos propios. Por eso, tiene que ser un hombre muy seguro de sí mismo. Y va a llegar. Pero miren que el universo es perfecto, todo llega en el momento, lo que es, lo que fueron. Han tenido seguramente amores y desamores que han sido grandes maestros, ¿sí o no? Y que lo que han hecho o lo que están haciendo es prepararlas para el momento preciso. No, pero va a llegar una cosa muy hijo de madre. Ténganme fe. Pero muy hijo de madre que me viene a mí, porque eso sí estoy preparadita como un yogur. Yo también estoy más pregando. Gracias, por el gran día. Muchas gracias. La paso muy bueno aquí, las espero en Expo Fitness. Estamos desde hoy, sábado y domingo. ¿Qué? ¿Qué es eso? ¿Qué qué? Cacaño. Ah, que nos vamos a comerciar. Que no se vayan de ahí, que vamos a comerciar. Mucho cuidado con esas señas que la mujer es soltera. Ya volvemos. Es que tearguda. ¿Me gustó? No. 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 ¡Gracias!